Yo formo parte de Bahía en San Feministas y hoy nos hicimos presentes, estamos en la comisión organizadora del 8 de marzo y hoy nos hicimos presentes para reivindicarnos, para reivindicar nuestras luchas y para también concientizar al resto de la sociedad, a las mujeres de todo lo que está pasando y de todo lo que estamos sufriendo. En el día a día, además de la violencia física, por ejemplo, caminando para acá veníamos en grupo y un tipo nos dijo de todo, entonces el acontecimiento es algo que lo vivimos todos los días. También la ilegalidad del aborto, la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito pelea porque el Estado tome esta problemática y porque el aborto sea legal y que todas las mujeres tengan derecho a decidir sobre sus cuerpos en un hospital público. También estamos acá por eso y por tantas otras reivindicaciones de las mujeres, como por ejemplo poder acceder a cargos jerárquicos, a cargos políticos. Hoy por hoy la división en la política no es 50 y 50, todavía falta mucho para lograr que mujeres accedan a altos rangos en los partidos políticos, dentro del Congreso y bueno, todavía falta mucho por hacer aquí, así que acá estamos en este 8 de marzo reivindicándonos.